5, 4, 3, 2, 1, 0 Bueno, aquí Pollo comentando ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Ya os podéis reír un poquito de mí viendo mi cara La cirugía es muy cara, no puede ser, no es posible, no está a su opción Bueno, hago este vídeo para que me veáis personalmente Daros las gracias a todos, mi especial 100 suscriptores Dar las gracias a cada uno, desde el primero hasta el último Que ahora mismo creo que llevo 111 Dar las gracias por seguirme, por ver mis vídeos, por comentarlos, por los me gusta Muchísimas gracias a todos por el apoyo recibido Bueno, y para que veáis, aquí os dejo un vídeo con una partida en júmula Que me gustó bastante, ahora explicaré por qué Y os dejaré mi vídeo justo aquí Para que me veáis como sigo haciendo un poquito el idiota y tal Comentando y todo eso Y así que nada, empecemos con el vídeo Pollo raca Hay la intro, que buen trabajo me hizo el Chris ahí con esa intro Algún día la mejoraré, espero, si alguien me ayuda Bueno, aquí tenemos a Carlos, primera presentación Un tío muy majo con perilla Aquí tenemos a Psycho Killer Muy buen amigo mío, el encantador de perros aprendiz Ya verás, me intenta robar el trabajo Cabroncete, eh, el Psycho Killer este Aquí tenemos a AB1234CD Un tío muy majo con escopeta siempre Es que de las 4 o 5 partidas cojamos iba a escopeta Y Pollo, el encantador de perros oficial Que nadie me quita el trabajo Que entonces, en vez de que pastores alemanes Me van a poner chihuahuas Y no me van a matar a nadie Se me van a tirar al tobillo en vez de al cuello Y no me mataré a nadie Pero bueno, empezamos Bueno, hay que decir que ABC y Carlos Los conocimos en esta partida Vimos que hablaban en español Y dijimos, hostia, españoles, tal, no sé qué Y empezamos a hablar así un rato con ellos Dos tíos muy majos Nos cayeron muy bien Jugamos 4 o 5 partidas contra ellos O sea, con ellos Una de ellas fueron contra ellos Que me sabía hasta mal matarles y todo Pero bueno, es lo que hay Pero no, nos lo pasamos muy bien con ellos Dos tíos muy majos Bueno, pues aquí estamos jugando la partida Aquí veis como Mi forma de jugar habitual Desde que hago vídeos Pasarme corriendo todo a la puñetera partida Una y otra Antes campeaba un poquito Las cosas como son Para que vamos a mentir Pero bueno Es lo que hay La proporción había que mantenerla Y hay que campear Bueno, no, no, no No son excusas Ah, excusas, polloloco, polloloco Eso son excusas No, no No, no son excusas No son excusas Bueno, sí Son excusas Para que nos vamos a engañar Bueno Continuamos con el vídeo Si veis que miro hacia abajo Es porque lo estoy viendo Mientras comento Si no No me entero de nada Bueno Sigo corriendo Sigo corriendo Bueno Deciros Que Que seguir haciendo vídeos Para que os diviertan Y tal Que pedirme todo lo que queráis Todos los vídeos que queráis Pollo 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 Haz Yo que sé Haz el pino O sea Yo personalmente No Pero haz algo Haz No sé Haz algo en el Call of Duty Haz algo en Haz unos zombies Que me lo han pedido ya Por cierto Los haré Haz unos zombies Tal Haz en el Minecraft Algo Haz en el Dead Island Esto Tal 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 cual Ir pidiéndome todo lo que queráis Lo iré subiendo todo Obviamente tengo un tiempo limitado Lo iré subiendo mientras vaya pudiendo Pero lo subiré todo No dejaré ninguna petición Por ir pidiéndome todo Tal No ignoraré ninguna petición Eh Bueno Aquí vemos ya Como ya estoy a punto de Ya me quedan pocas balas La verdad Se me han acabado las balas Cosa que me suele pasar Cuando Intento sacarme los perros Vale Todavía no se me han acabado las balas No se que comentar Y tititititita Hay que ver que es complicado Esto de hacer un vídeo Eh Parece que no Parece Ah Si sales ahí en la imagen No pasa nada Nadie te ve No te conocen Si si Poneros delante de una cámara Grabarlo Y subirlo A ver que hacéis Bueno Aquí Mira Aquí me había sacado el paquete Me había salido Creo que la máquina de muerte Y Hay que ver Trabajo en equipo Trabajo en equipo Me sale la máquina de muerte Pa' qué Pa' qué Un contraespionaje De toda la vida De toda la vida Bueno Continúo un poquito Por aquí corriendo Por aquí por allá Me he pasado todo el vídeo corriendo Por lo que parece Y bueno Llegamos ya al momento En el que Psycho Killer Intenta quitarme mi trabajo Aquí se me acaban las balas Eh Ya voy con El balístico Bueno Aquí ya voy con cuchillo Se me han acabado las balas Ahora veréis Psycho Killer Me ha fallado Me ha fallado Míralo 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 Psycho Killer Tirando perros Pero qué es esto Me tiene O sea Voy a tener que cargarle Estás avisado Psycho Killer Estás avisado O sea Qué haces Qué haces tío Me quieres quitar el trabajo Eh Pero Donde se ha visto eso Que los tengo que lanzar yo Que la gente me va a decir Pollo Por qué no lanzas tú los perros Ya verás Ya verás Que me van a quitar Me van a quitar el sueldo Me van a quitar todo Por tu culpa Me voy a quedar en el paro Voy a ir bajo un puente Y no podré hacer vídeos Tío No podré hacer vídeos Pero bueno Nada Me ha parecido Me ha parecido gracioso Que los tirara antes que yo Pero es que iba Psycho Killer Iba encendido Le salió muy buena partida Por cierto También Iba encendido Iba encendido Bueno Por cierto Tengo que decir Que he estado hablando con Con un gamer De YouTube Bueno un gamer Un diseñador Más bien De YouTube Y le he pedido Que hace Se ve que BG Muy buenos Para el fondo de pantalla Del canal Y le he preguntado Si podía hacerme uno Si podía hacerme uno Me ha dicho que sí Y nada Me ha dicho que el fin de semana Este que tiene tiempo libre Me lo hará Entonces Imagino que para este fin de semana O como mucho El lunes, martes, miércoles A principio de semana Cambiaré el fondo de canal Un poco más chulo Más guay El que haya ahora Es un poco cutre Me lo hizo un amigo Para hacerme un favor Así rapidito y tal Es un poco cutre Pero bueno Bueno Aquí veréis ya Como voy subiendo Tal Y No me mates No Ya que os he ¡Ah! ¡Heewee! Tenemos Heewee Tenemos Heewee ¡Heewee! Vamos a por los perros Vamos Vamos Y hay que Responder a Psychokiller Ahí Con esa pedida de perros A traición Que me ha hecho Y señores Señores y señores Yo he visto a alguien En esa ventana Sé que va a salir a alguien Estoy esperando A ver A ver A ver ¡Perros! Tenemos los perros Sí señor Nos ciegan Pero no pasa nada Nos vamos Única putada Perdón por la expresión Única De esto Que aquí me matan ¡No! Cogen y me matan Tío Solo me matan Una vez Y me tienen que matar Después de los perros Bueno Ahora sí Hay que dejar el listón alto Hay que dejar el listón alto Y me voy con el Heewee Que os lo ponga así En camarita A rápida reacción Y tal Para que no os aburras Ya sabéis que siempre Os lo suelo poner así Para que no os aburráis Y todo eso Para que no os dé mucho el coñazo El Heewee Aquí veis como Bueno Se acaba el vídeo Y os voy a dejar La última cámara de muerte Que a mí me gustó mucho Porque creo que es la primera vez Que tengo una cámara de muerte De un perro Mira que he tirado perros Pero es la primera Y mirad Mirad que hay ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Ole! Mi perro Ahí atacando como un alien Y con las cuatro patas por delante Bueno Eso es todo Hasta aquí el vídeo Bueno Una vez más A finalizar el vídeo Solo deciros Que muchas gracias a todos Como he dicho antes Del primero al último Os agradezco La confianza Que habéis puesto en mí No os defraudaré Seguiré subiendo vídeos divertidos Bueno Que sepáis Que ahora os voy a dejar Con una sección nueva Que solo subiré Cuando Ponga este careto ¿Vale? Entonces Que será muy pocas veces No piciéis Una sección nueva Que yo no he visto a nadie hacerlo Para que luego No me digáis ¡Ah! Te has copiado y tal Te has copiado y tal Te has copiado y tal No sé qué Cosas así y tal Yo no me copio de nadie No pretendo quitarle el trabajo a nadie Pretendo ser original Pretendo hacer mis propios vídeos Y sobre todo Pretendo divertir Bueno Os dejo con esta sección Se llama Tomas falsas Ya os imagináis Que puede ser Así que Un saludo a todos Y hasta mi próximo vídeo Bueno y aquí os presento A ABC de Macho tío Qué difícil es ese nombre Cámbiate el nombre Hostia Bueno, bueno, bueno Hola a todos Soy Pollo ¿Qué? Pensabais que era un humano, ¿eh? ¿Pues no? Soy un perro Aparte de esto Aparte de esto Me estoy muriendo de calor Bueno Bueno Empezamos Bueno, hay que decir Que ABC Bueno, hay que decir Que ABC de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno, como se llame No, no queda bien Aquí con cuidadito Porque digo Ay, que me van a quitar la racha No sé qué Y tal Y mierda Y tal Y Pascual Bueno, vale